Hola a todos, me encuentro en el parque Jaime Duque, un parque enfocado a la recreación familiar que se encuentra ubicado en Cucacepa, municipio ubicado en el área metropolitana de Bogotá. El parque Jaime Duque fue inaugurado por Jaime Duque Grisales el 27 de febrero de 1983. Jaime Duque Grisales era una personalidad experto en aviación, además fue el primer jefe de los pilotos de la aerolínea avianca. El parque fue creado para ayudar a las entidades sin ánimo de lucro con el fin de ayudar a los adultos, a los niños y a las personas en escasos de crisis. Y esta es una réplica del puente de Santa Fe de Antioquia, que afortunadamente yo tuve la oportunidad de conocer cuando estuve viviendo en Medellín. Y me pareció lo más hermoso y es una réplica exacta. ¡Suscríbete al canal! Que es considerada una de las siete maravillas del mundo moderno y esta es una de las réplicas. ¡Suscríbete al canal! Ahora acabo de llegar al segundo nivel donde nos muestran la historia de Colombia. Aquí me encuentro en el tercer nivel donde vamos a encontrar diferentes insectos que fueron estudiados por el doctor Ariel. Entonces vamos a ver qué vamos a encontrar por aquí, sigamos. Y para todos los amantes de las cucarachas haya una cucaracha gigante y ojalá que vuele, no, sería perfecta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este que está al fondo es Jaime Duque Grisales y en este museo vamos a encontrar todo lo que fue la vida y las obras que él realizó. Aquí se encuentra plasmado pues todo, las fundaciones que ayudó y todo lo que hizo alrededor de su carrera y a los cuantos años que fueron a los 60 años de edad cuando tomó la decisión de crear este parque Jaime Duque Grisales. Dentro del museo podemos encontrar un homenaje a la señora Tulia que es esta, aquí la podemos ver, allá, allá. Ella fue la hermana de Jaime Duque Grisales y el homenaje es porque durante su niñez su madre enfermó y ella fue quien se hizo cargo de él. Y pagó sus estudios durante toda su infancia, incluso los estudios de aviación y gracias al trabajo que realizaba en esa máquina de coser que vimos al fondo. Bueno en estos momentos ya estoy en los carritos chocones, vamos a ver como me va, que voy a estrellar. Luego de los carritos chocones de comer un perro caliente gigante, ahora voy a estar montándome en estos carritos que vemos aquí al fondo. Lo que pasa es que aquí hay dos clases de brazaletes, uno es el brazalete digamos como general y este que es el brazalete especial y tenemos derecho a montar en, ya les digo, en atracciones como carros, chocones, troncomóviles, al bioparque, el tren y demás pues atracciones del parque. Entonces como que este es el más completo y vale 45 mil pesos. Esta estatua que podemos encontrar al fondo es una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y mide aproximadamente 32 metros que es la altura original de la estatua que fue construida entre los años 303 y 292 antes de Cristo. Bueno aquí acabo de ingresar a la parte donde se encuentran las maravillas del mundo antiguo. Entonces al fondo pueden ver los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides de Egipto. Bueno, no te miras cual otra me encuentro por acá. Pero en realidad es muy, muy lindo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a entrar al tren panorámico que es una de las atracciones más lindas que hay aquí en el parque. En 1952 creó una empresa de construcción edificando más de 300 residencias y edificios que generaron los recursos necesarios para ayudar a los ancianos, hospitales y bibliotecas. Construyó colegios. En Los 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 Me robaste el corazón Me adueñaste de mi vida En tus labios brotan Y tu dulce voz me arrolla Me robaste el corazón Ahora estoy en las aerobici Me voy a montar en una de las... Me robaste el corazón Me robaste el corazón Trabajo de mi vida Me robaste el corazón Me robaste el corazón Ahora estoy en el mapa de Colombia y también encontramos diversidad de aves en esta casa. Las personas que quieran venir al parque Jaimente yo les recomendaría que vinieran super temprano porque sinceramente se les va absolutamente todo el día recorriendo parques, subiéndose a las diferentes atracciones y demás cosas que ofrece el mismo. Es demasiado, demasiado lindo. No, 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 no. Ahora me encuentro en el castillo medieval. En realidad vale muchísimo la pena venir aquí porque es como entrar a un lugar con cuentos de hadas. Ahorita pasamos por el castillo de las mil y una noches y estaba la historia de las encienca. La verdad me encantan muchísimo. No, 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 no. Bueno luego de un día maravilloso En el parque Jaime Duque Y ahora voy a celebrar Por milésima vez Mi cumpleaños Entonces estoy muy feliz y muy agradecida por eso Así que muchísimas gracias Por seguir aquí pendientes en mi canal de Youtube No olviden suscribirse, darle like Y por supuesto dejarme sus comentarios Nos vemos en el próximo video